Y como verdadero homenaje también y espíritu sanmartiniano, que el General San Martín puso esa fuerza espiritual para vencer a la barrera física que significó atravesar nuestro cordón montañoso de la cordillera Los Andes, liberar a nuestros pueblos, ese mismo espíritu es el que vivimos aquí. Tacurar alimento, unir la fuerza de estos empresarios ante las adversidades, ante la difícil situación económica que hace al valor de los commodities que viene ya de hace años atrás. Y esto como una onda de optimismo también para el sector productivo que puedan ser imitados en algunos otros lugares de nuestro país. Claro que sí, porque acá el fiel reflejo de la asociación, de trabajo en equipo, genera justamente los recursos económicos y también la posibilidad de trabajar en equipo y generar estas estrategias y que no quede simplemente en un simple reclamo, sino que pueda construirse una opción y una alternativa para seguir creciendo en nuestro país. Y no esperar solo la respuesta del Estado, sino hacerle frente a una realidad que estamos viviendo. Bueno, creo que ya todos los productores nos están entendiendo el mensaje, pero también la invitación para que este fin de semana largo puedan visitar entre ríos sus distintos atractivos, principalmente aprovechando estos últimos fríos y las condiciones climáticas no muy favorables, que puedan disfrutar los complejos termales. Podemos invitarlos a apenas 60 kilómetros de Paraná o algunos más distantes. Claro que sí, las termas de La Paz, las termas de María Grande. Hay muchísimas alternativas para que pueda visitar en familia y disfrutar este fin de semana largo para apreciar también el gran escenario natural que tiene nuestra provincia, entre ríos y toda nuestra región. Les decimos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!